Bien, estamos en el tercer video de esta serie de videos tutoriales de la plataforma BitMEX En el anterior video vimos como crear la cuenta de BitMEX Que sería tipo cuenta demo, que nos deja hacer trading con dinero ficticio Y más o menos vimos a que se refería el place order Pero ahora lo que vamos a ver es como hacer una compra Vamos a hacer una compra en subida con precios de salida y con stop loss Bien, para que ustedes vean como que se hace esto Bien, perfecto, yo aquí les preparé una lista Bueno, en este caso con una entrada a precio de mercado Vamos a abrir una posición boy market en este caso Con un apalancamiento de 10x Y vamos a poner órdenes de salida con ganancia El profit 1 a 7700 y el profit 2 a 8750 También por último vamos a abrir por si el precio se nos da en contra Un stop loss en aproximadamente 7000 Y ahora vamos a ver como se hace esto Bien, cuando vemos si ustedes están en algún servicio de señales Y si les dan esto así van a hacer lo siguiente Cuando les dicen comprar posiciones a precio de mercado Nos vamos a dirigir al market acá, bien Entonces, ¿qué significa comprar a precio de mercado? Que nosotros vamos a comprar el precio actual En este caso el Bitcoin está a 7428 ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a invertir, por ejemplo A el leverage de 10x Bien, como dice acá Bien, el apalancamiento de 10x O sea, le pongo 10x Y esto es elevado por 10 O sea, si yo invierto 100 dólares Me va a tomar solamente 10 dólares nada más De mi capital O sea, acá está viendo el costo que me está tomando 0.0013xBT O sea, 13 Bitcoin vendría a ser O sea, si yo quiero invertir 100 Le voy a multiplicar por 10, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos el video anterior? Entonces serían 1000 dólares Para que esté tradeando con 100 Estoy apalancando por 10 Entonces vamos a hacerlo así En este caso Vamos a abrir una orden a precio de mercado Como indica acá Quiere decir Cuando dice posición buy market Que abrimos una orden de precio buy market Si acá vamos a modificar Dijera, por ejemplo Vamos a suponer que Como les decía en el video anterior Que en esta gráfica nos está pidiendo Que entremos, por ejemplo Después que rompa esta resistencia Por ejemplo, entrar en Sería entrar en 7000 Vamos a hacer un 7600 Entonces Suponiendo eso Que acá nos diría Compra Comprar A 5600 Perdón A 7600 Bien Si nos dice comprar A 7600 Ya no sería precio de mercado Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Abriríamos un limit ¿Qué quiere decir el limit? Que cuando el precio llegue a 7600 Se nos va a abrir una orden Ya sea en sell short Porque creemos que después que llega el 7600 Va a bajar O en long En este caso Sería en long O sea, nosotros creemos que al romper esta resistencia Bitcoin va a seguir subiendo Entonces cuando toque los 7600 Me va a comprar Los 1000 dólares Me va a comprar 1000 posiciones Y se va a ir arriba Pero en este caso Para que ustedes vean como es Yo voy a comprar a precio de mercado Bien Entonces voy a ir al market Voy a comprar 1000 Apalancado por 10 Y le voy a dar Buy market Bien Ahí me va a comprar En este momento me está comprando Bien Y vamos a ver como La orden se me crea aquí ¿Y qué vemos acá? Tenemos un spread Cuando hay un spread Eso significa Que por más que el mercado Este el Bitcoin a 7400 Las compras y ventas Están ahora en este momento Por BitMEX a 7400 y 7398 Ven aquí La entrada Me la dio en 7447 Que era como estaba Pero el precio me lo marcó 7398 O sea yo ya arranco Con una pérdida Bien Yo ya arranco Con una pérdida ¿Por qué? Porque tengo un spread A veces hay que Hay que ver esto Porque esto influye A la hora de hacer las compras Ven que acá me marcó La posición Vamos a agrandar el gráfico Bien Me marcó La posición comprada En 7447 Bien ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno Voy a ver ¿Qué me dice? Que tengo que vender A 7700 ¿Qué va a pasar A 7700? Bueno Vamos a agarrar la calculadora ¿Qué pasa si el precio Llega a 7700? Vamos a agarrar la calculadora Y vamos a poner un long Sin profit Aquí estamos en 1000 Apalancados por 10 Compramos a 7447 Y venderíamos a 7700 Bien Entonces Nuestro profit Sería De 0.0047 Bitcoin Perdón 0.0044 Bitcoin Entonces Si agarramos la calculadora Y vamos a ver Le estamos ganando El 32,84% De 100 dólares Que invertimos Recuerden que nosotros Estamos apalancados por 10 Invertimos 100 por 10 Y estamos Manipulando 1000 posiciones Entonces Si nosotros calculamos 100 Por 32,84% Estaríamos ganando 32,84 dólares Este sería El beneficio Que nosotros estaríamos teniendo Si el Bitcoin Llega a 7700 Entonces Este sería Nuestro profit Primero Obviamente Que a veces Pueden tener Profis Pueden cerrar A más corto Por ejemplo 7600 Tendríamos un 20% De ganancia Que no está mal No está mal Serían 20 dólares ¿Verdad? A 100 Estaríamos ganando Un aproximado De 20 dólares Bien Entonces Vamos a ver Cómo abriríamos En este caso Vamos a poner Cómo Yo les marqué Acá Acá yo les marqué El primer profit A 7700 Generosamente Es la ganancia Así que ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno Como ya tenemos Abierta la posición Recuerden Aquí les va a aparecer 1000 Posiciones Aquí nos marca Nuestra inversión ¿Verdad? Que es 0.0127 Por los 100 dólares Que nosotros Invertimos Apalancados Por 10 Es como si Estuviéramos Invirtiendo 1000 dólares Porque vamos a ganar En caso de que Llegue El precio A 7700 Como le pusimos Estaríamos ganando El 32% Que serían 32 dólares Nosotros Haber invertido 100 Y estaríamos Ganando 32 dólares Entonces ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a ir A En Take Profit Market Entonces Queremos Vender En este caso Como Tenemos Dos Take Profit En este caso Venderíamos 500 posiciones A 7700 Y guardaríamos Otras 500 posiciones Para vender En 8150 Bien Si Ustedes Quieren vender Todo Al primer Profit Es como Si fuera El Take Profit 1 Y Take Profit 2 Entonces Si Ustedes Quieren Vender Todo Al Take Profit 1 Vendería A los 7700 Y Ya se Olvidarían Del Take Profit 2 En Este Caso Para que Ustedes Vean Como Se Hace Yo Voy A Vender 500 Posiciones En Selecciono Take Profit Market Y Quiero Que Me Venda En 7700 Le doy Le voy a Hacer Le doy a dar Click En Take Profit Share Ojo Con Esto Por lo General BitMEX Se los Marcan Automático Pero Si Ven Que Esto No Está Palomeado Lo Activan Aquí El Close On Trigger Que Pasa Con Esto Si Ustedes No Lo Tienen Marcado Les Va Abrir Otra Posición A 7700 Como Que Ustedes Quieren Abrir Posiciones A La Venta Como Porque El Bitcoin Baje Osea Van A Tener Esta De 1000 Que Está Subiendo Y Además Van A Abrir Otra Posiciones Osea Les Va Abrir Mil Posiciones Más Para Que Para Que Cuando El Precio Llegue A 7700 Les Abra Mil Posiciones A La Venta Bien Me Explico Con Esto Espero Que Tienen Mi Contacto Me Pueden Consultar Pero Es Así Tienen Que Marcar Esto Para Que Bitmex Entienda De Que Nosotros Queremos Cerrar La Posición Anterior Bien Entonces Marcamos 500 En Este Caso En Mi Caso Yo Quiero Que El Primer Take Profit Vender La Mitad De Los Mil En Este Caso El 50% A 7700 Les Doy Click En Take Profit Sell Y Acá Me Dice Que Bueno Nos Marca Todo Verdad En Los Datos Le Damos Sell Y Me Va A General El Stop Aquí Bien Me Marca Que Quiero Vender Quiero Vender 500 A 7700 Bien Entonces Quedó Quedó La La Orden Abierta Que Quiere Decir Esto Que Cuando Llegue A 7700 Me Va A Vender 500 Entonces Yo Agarro La Calculadora Y Voy A Poner Cuando Llegue A 7700 Me Va A Vender 500 Y Voy A Tener 0.0022 Bitcoin De Al precio Como Está Ahora Aproximadamente Perdón 0.0022 Por 7700 Estaría Ahí Está Serían Unos 17 Dólares Más O Menos Sería La Ganancia Porque Estoy Vendiendo La Mitad Si Ustedes Quieren Vender Todo Ven Que Se Aproxima Y Ustedes Analizan De Que Más De Acá No Pueden Pasar Antes Que Lleguen Lo Pueden Corregir Acá Hacen Click En El Lapisito Y Le Ponen Menos Mil Bien Borran El 500 Y Le Ponen Menos Mil Quiero Pasar Menos Mil Hace Click Acá Y Ahí Ven Como Se Agrega La Orden Y Van A Vender Los Mil Esto Lo Pueden Modificar Mientras No Toque Este Precio Bien Que Acá Se Pone Vamos A Abrir La Gráfica Completa Y Vamos A Ver Como Acá Les Va Que Ya Rompió La Resistencia Y Pero Bueno Ahí Parece Que Está Bajando En vez De Subir Ven Aquí Aparece Una Vela Bajista Acá Estamos En Pérdida Pero Bueno Esto Lo Estamos Haciendo A Modo De Prueba Bien Entonces Perfecto Ya Tenemos El Take Profit 1 Vamos A Y Voy A Vender A El Otro Que Decía Que El Otro Profit Es 8150 Entonces Voy a Poner Acá 8000 8150 Recuerden Estar En Take Profit Market 500 Que Es La Otra Mitad Y Le Do Take Profit Sell Sell Nuevamente Y Aquí Se Me Abre En El Stop Nueva Otra Nueva Orden A 8150 Vamos A Agarrar La Calculadora Y Vamos A Ver Llega 8150 Estaría Ganando 0.00 0.00 Sin Perdón 57 Bitcoin Por 8150 Que Es El Precio Que Estaría Ganando 46 Más Los 16 Que Ya Ganaría Estaría Ganando 62 Dólares De Ganancia Con Porque Recuerden Que Vendemos La Mitad En 7700 Y La Otra Mitad En 8150 Bien Perfecto Bueno Aquí Queda Marcado Como Ven En La Gráfica Vamos A Ver Como Queda Bien Acá Lo Vemos Claramente Quedó Marcado El Tech Profit 2 A 8150 Bien Aquí Ya Tenemos Nuestros Tech Profit Ya Automatizados Pero Que Pasaría Nosotros Queremos Proteger Nuestro Capital Osea Queremos Poner Un Stop Loss Porque Ojo Con El Apalancamiento Vamos A Agarrar La Calculadora Pero Igual Ahora Lo Vamos A Ver Como Nos Liquida Nos Va Liquidar Nuestras Posiciones Si Nuestro Nosotros Entramos En 7447 7447 Con Un Leverage De 10 Y Con Una Cantidad De 1000 Que En Realidad Son 100 Lo Que Estamos Invirtiendo Entonces BitMEX Nos va A liquidar Si el Precio Llega A 6800 Ok Si Llega A 6800 Sería Esto Por Acá Si El Precio Ahora Se Decide Bajar Y Llega 6800 Cuando Toque Este Precio Automáticamente Nos vende Todas Nuestras Posiciones Y Perdemos Los 100 Dólares Por Eso Hay Que Poner Un Stop Que Sea Entre Los 6800 Y Un Poco Más Abajo De Un Soporte Vendría A Ser Ustedes Lo Pueden Tener Como Por Ejemplo Acá Que Dice Stop Los En 7000 Bien Hay Que Precio Baja Lo Mismo Pasaría Si Nosotros Estamos Apostando A La Bajada ¿Verdad? Que Pasaría Si Nosotros Estamos Vendiendo En Corto Por Ejemplo Yo Podría Comprar Ahora Mercado Y Decir Que Bitcoin Voy A Apostar Que Bitcoin Va A Bajar Entonces ¿Qué Pasa? Si Yo Puesto Que Bitcoin Baja Y Realmente Bitcoin Sube Ahí También Tendría Liquidación Por Parte De BitMEX Cuando El Precio Llegué A Un Tope Según El Leverage Si Yo Le pongo Un Leverage De 100 Seguramente La Liquidación Que Me Va A Poner BitMEX Va A Ser Cuanto Más Yo Estoy Apalancado Más Riego De Pérdida Tengo Bien Ojo Con eso Es un Arma Doble Filo Por Eso Yo Siempre Recomiendo No Más De 10x El Apalancamiento Acá Ven Como Nos Dice El Precio Que Entramos Nos Dice El Precio De Liquidez O Si Llega A Tocar Este Precio Se Nos Vender Los 100 Y Nos Vamos A Perder Todo Bien Esto Es Algo Similar A Lo Que Pasaría Con Con Este Opciones Binarias Verdad No Se Si Alguno De Ustedes Conoce Si Los Conocen Bueno Saben Que Ustedes Apuestan A subida O A bajada Bueno Esto Es Muy Similar La Bajada En Este Caso Si Llega A Este Precio Perderíamos Todo Nuestro Capital No Los Mil Sino Los 100 Porque Estamos Apalancado Precio Está En 7.393 Pero Como Lo Estamos Haciendo A Modo De Ejemplo No Tenemos Problemas Y Además Como Estamos En Dinero Ficticio No Tenemos Ningún Tipo De Problemas Ustedes Pueden Hacer Esto Muchas Veces Pueden Jugar Con Las Gráficas Poner Ordenes De Que Lo Tenemos Marcado En 7.000 Vamos A Ver Otra Vez En La Calculadora Vamos A Recordar Entramos Con Mil A 7.447 Y El Stop Lo Lo Tenemos En 7.000 Si Llega A 7.000 Estaríamos Perdiendo Una Cantidad Bastante Pronunciada Vendría A Ser 63% Estaríamos Perdiendo Vamos A Hacer El Cálculo 0.0085 Por 7.000 Estaríamos Perdiendo 59 Dólares De Los 100 Que Invertimos Entonces Es Una Suposición Que Yo Puse 7.000 Pero Podríamos Poner Un Stop Loss Más Corto ¿Verdad? Teniendo En Cuenta La Gráfica Si El Bitcoin Baja Por De 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 Esta Acumulación Podríamos Poner O Por Debajo De Este 7.300 Podría Ser Ustedes Más o Menos Vean Que Las Pérdidas Tampoco Sean Muy Elevadas No Se Permitan Perder Más Más 20 20% Por Más Que Estamos Apalancados Recuerden Ustedes Invertieron 100 O Sea Que Acá Estarían Perdiendo 20 Dólares ¿Verdad? Si Se Apalancan Con Menos Por Ejemplo Estarían Perdiendo Solamente El 10% Pero Como Cuanto Más Apalancamos Más Es La Pérdida A Por Más Que Sea Corto El El Stop Que Nosotros Pongamos ¿Verdad? Por Eso Yo Les Recomiendo No Más Entre 5 Y Un 10x No Mucho Más Porque Si Bien Si Sube Cuanto Más Leverage Tengamos O sea Más Apalancamiento Más Ganamos También Si Baja Más Perdemos Ojo Con Eso Bien Así Que Bueno El Stop En Este Caso Lo Vamos A Poner 7000 Porque Como Yo Lo Tenía Marcado Para Respetar Esto Bien Recuerden Que Siempre El Stop Loss Tiene Que Estar Por Encima Del Precio De Liquidez Bien Entonces Acá Lo Que Vamos A Hacer Es Poner Los 1000 Porque Queremos Vender Todo ¿Verdad? Porque Si Baja El Stop Loss Queremos Vender Todo Y Ponemos 7000 Vamos A Comprar Porque Recuerden Que El Precio Está Bajando Bien Recuerden Tener Mercado Acá Compramos Voy Bien Acá Nos Dice Esto Está Perfecto Voy No Perdón Aquí Cometí Un Error Perdón Vamos A Cancelar Me Había Quedado Con Los Profits Acá Tenemos Que Poner Stop Market Stop Market 7000 Bien Vendemos Ahora Si Sell Repitan Este Video Por Si Ahí Los Confundí Porque Ojo Con Eso Siempre Vamos A Vender Estamos Vendiendo Posiciones Entonces Porque Nosotros Primeramente Compramos Y Ahora Estamos Vendiendo Todos Si Vamos Al Stop Vemos Que Tenemos Tres Stop Acá Vamos A subir Un Poco Esto Vemos Que Tenemos Perdón Acá Vamos A chicar Un Poco De La Gráfica Tengo Achicado El Monitor Entonces Me Reduce El Capital Perdón La Pantalla Bien Y Entonces Vemos Como Tengo Tres Stop Marcados Bien Vamos A Volver A La Posición Que Yo Tenía Abierta Recuerden Entramos En 7447 Bien Con Un Leverage De Por 10 Invertimos 0.0 115 Bitcoin Ahora Estoy En Pérdida En Este Momento Acá A Tiempo Real Te Marca La Pérdida Porque Cuando Yo Entré El Precio Del Bitcoin Disminuyó Si bien Acá Entré En 7447 Ahora Están 7354 Y Yo Posté A que El Bitcoin Subía Entonces Que Va A Pasar Acá Si El Bitcoin Llega A 7000 Se Me Va A Vender En Pérdida Del 20% Si Llega A 6800 Se Me Va A Liquidar Como Dice Acá 6800 1.5 Se Me Liquida Toda Esta Posición Y Yo Perdería Los 100 Dólares Si Sube Estaría En Ganancia Y Así Es Como Funciona Esto Vamos A ver Los Stop Yo Marqué 7700 Que Me Esta Gráfica Es Que Se Pueden Mover Ojo Con Esto Si Llegan A Tocar Acá Esto Se Puede Modificar Acá Marca 7800 Si Yo Hago Clic Con El Mouse Y Arrastro Vean Como Puedo Modificar Esto Puedo Puedo Poner 7750 Y Queda Ven Se Envenda La Orden A Ver Si Yo Voy A Al Historial Vamos A Ver Bien Como Acá Lo Cambio Así Que Tengan Cuidado Con Esto Porque Puede Servirles En Caso De Que Si Ven Que El Velcro Está Subiendo Trabajando Fuerte Y Está Por Tocar Y Si De Repente Ven Que Quieren Darle Una Chance Más Le Pueden Bajar Un Poquito Más El Stop Y Automáticamente Se Les Va A Enmendar La Orden Ven Como Esto Es Automático Ok Eso Es Bueno Esto Sería Lo Ideal Entrar A Una Compra Poner Take Profit Y Poner Stop Loss Bien Vamos A ver Otro detalle Que les Quería Comentar Con El Tema Del Leverage Vamos A Agarrar La Calculadora Que Ustedes Primero Hagan Cuentas Para Ustedes A Saber Que Cuanto Invertir Que Leverage Ponerle Y Tomar Sus Propios Riesgos Entonces Suponiendo Que 7447 Para Los Más Arriesgados 7447 Suponiendo Que Queres Invertir Mil Dólares Apalancado Por 10 Acá Le Tienes Que Poner Mil Dólares Por 10 Serían 10 Mil Dólares ¿Verdad? Entonces Cuando Bitcoin Toque Los 7.750 En Este Caso Le Hemos Puesto 7.700 ¿Verdad? 7.700 Vas A Tener Una Ganancia Del 32% O sea Estarías Ganando 0.0441 Porque Estás Apalancado Por 10 Y Estás Invertiendo Mil Dólares ¿Verdad? Estarías Ganando Por 7.700 Estarías Ganando 339 Dólares Es Una Linda Cifra Porque Realmente No es Nada Descabellado Que Bitcoin Llegue A 7.700 Y Ahí Se Te Venderían Las Posiciones Ahora Podés Apalancarte Por Más Invirtiendo Menos Y Ganar Lo Mismo O sea Podés Apalancarte Por 50 Por Ejemplo Bien Perdón Aquí No Acá Podés Apalancarte Por 50 Y Suponiendo Que Vos No querés Arriesgar Los Mil Dólares Y Querés Por Ejemplo Dividir 10.000 Dividido 50 Vamos A ver 10.000 Dividido 50 Y querés Invertir Solamente 200 Dólares Entonces Serían 200 Por 50 200 Por Sí Por 50 También Te da 10.000 Entonces Acá Vamos a ver Cuánto Estarías Ganando Estarías Invirtiendo 0.03 Bitcoin Que Serían Más o menos Unos 260 Dólares Pero En realidad Estás Jugando Con 10.000 10.000 Posiciones Entonces Esto Sería 10.000 Posiciones Para Cabo Por 50 Si Llega A 7.700 Miren La cantidad Que Estarías Ganando 0.04 41 Estamos Hablando Un 164 Por Ciento Vamos a Agarrar la Calculadora Y sería 0.04 41 Por 7.700 Y estarías Ganando 339 Dólares Apalancado Por 50 Es la Misma Ganancia Que Apalancado Por 10 Pero La Diferencia Es que Nosotros Estamos Invertiendo Solamente 262 Y No Estamos Invertiendo 1000 O sea El Apalancamiento Sirve Por Un Lado Porque Invertís Menos Pero También Tiene Un Riesgo De Que Vamos A ver La Liquidez Porque Si Nosotros Nos Apalancamos Por Un 50 X Vamos A ver Cuanto Sería La Liquidez Eso Tienen Que Verlo Siempre La Liquidez A 7.325 Que Pasa Ya Acá Nos Estaría Liquidando Y Ya Estaríamos Perdiendo Acá Estaríamos Perdiendo Los 262 Dólares Porque Bitcoin Llegó A En Este Momento Está 7.325 Y La Liquidez Estaba En 7.325 En Este Momento Si Nosotros Hubiésemos Entrado Acá En 7.447 Con La Liquidez O sea Nos Estarían Liquidando Nuestras Posiciones A 7.325 Estaríamos Perdiendo En Este Caso Los 0.0346 Llegó Acá Y Nos Tomó Todo O sea Cuanto Más Apalancado Estamos Más Riesgo Tenemos Por si Pierde Ahora Si Sube Estamos Ganando Un Buen Capital Arriesgando Solamente Menos Estamos Invirtiendo Menos Y Ganando Más Yo No Aconsejo Esto Lo Vuelvo A Repetir Aconsejo Que Lebrash Sea De 5 O Sea De 10 Vamos A ver La Liquidez Y Te dan Cuenta Apalancados Por 5 Para Que Te Liquiden La Posición Tiene Que Llegar A 6.200 El Bitcoin Tiene Que Bajar Muchísimo Estrepitosamente Para Que Pierdas Todo Y Si Apalancas Por 10 Tendría Que Bajar A 6.790 Más O Menos Por Acá No Está Mal Por Eso Yo Les Recomiendo Siempre Que Ustedes Se Apalanquen Máximo Máximo Por 10 Así Que Bueno Amigos Espero Que Este Vídeo Les Haya Les Haya Ayudado Hay Otras Opciones Acá Para Utilizar Pero Quizás Haga Otro Vídeo Más Adelante No Es Necesario Con Esto Ustedes Pueden Trabajar Bien Con En Long En Muy Long O En Set Short Verdad Si Ustedes Dicen Que El Bitcoin Fuera A Bajar Harían Esto Mismo Comprarían En 7000 A Precio De Mercado En Este Caso Bueno Acá Pero Suponiendo Que Acá Hubiésemos Comprado Bueno Los Tech Profit Los Tendríamos Acá Verdad Tech Profit Tendríamos Un Tech Profit Aquí Por Ejemplo Y Otro Tech Profit Aquí Y Un Stop Loss Aquí Arriba Siempre Vamos A Apostar A Ganar Ya Sea Si El Bitcoin Sube O Si El Bitcoin Baja Con Sus Respetivos Stop Loss Bien Este Por Este Video Ha sido Todo El Tercer Video De BitMEX Estaré Haciendo Un Cuarto Video Para Ver Algún Otro Detalle Que Haya Por Ahí Quizás Algo Que Se Me Escapado Voy A Aquí Ya Estaría Todo Explicado Espero Que Practiquen Bastante Con Esta Plataforma De BitMEX De Testnet Para Que Puedan Invertir Y Con Riesgos De Perder Pueden Apalancarse Para Que Ustedes Vean Los Riesgos Que Hay Pueden Poner Por 100 Por 50 Sepan Que No Van A Tener Problema Porque Es Dinero Ficticio Y Cualquier Operaciones Que Pierdan Siempre Les Va Disminuir Pero Va A Ser Dinero Ficticio Ustedes No Van A Perder Nada Espero Que Este Vídeo Le